Bueno, ante todo, vuelvo a agradecer a mis compañeros de trabajo, a los profesionales y a la gente que firmó la nota haciendo el petitorio de que la calle vuelva a ser doble mano, por una cuestión de que así como está dada hoy por hoy la calle América con única mano hacia la ruta, digamos, del ejército hacia la ruta, lo que es a los chicos que trabajan en la ambulancia y a los profesionales se los complica un montón. Claro, el tema sería, el ingreso, ¿cómo sería ahora que la calle es única mano? Bueno, el ingreso a lo que nos dio el jefe de tránsito es el ingreso por Rodríguez Peña o Roquezaín Peña, de lo cual, si bien el ingreso en la forma personal, sí, está todo bien, no nos vamos a andar reprochando nada, pero con la ambulancia, que es lo que manifestamos nosotros, es imposible transitarla. La Roquezaín Peña porque tiene mucho adoquín, evadene, y la Rodríguez Peña tiene un badén muy profundo y unos pozos de los cuales cuando llueve se corta esa parte de la ruta, entonces, o esa parte de la cuadra, digamos, se corta y se hace intransitable. Claro. Puede provocar demoras, ustedes piensan en alguien que esté pasando por una emergencia, obviamente una parturienta, el tema de pasar ese tráfico con tantos pozos, hace muy complicado al paciente también, no solo al vehículo. Sí, no, nosotros, por supuesto que le damos prioridad al paciente siempre, hablando en el contexto que lo hemos planteado, le vamos a dar siempre prioridad a los pacientes porque nosotros trabajamos eso y el paciente atrás de la ambulancia, el que no anduvo atrás de la ambulancia es una coctelera, imaginate una señora por ahí a punto de tener familia o algún accidentado con fractura puesta y todo, nosotros lo llevamos por esa calle y lo destrozamos mal, lo que está, o sea, apuramos el parto por un lado, con la señora que va a tener familia y con el fracturado le terminamos rompiendo las partes más sanas que tenga, o sea, por ahí medio, me parece medio engorroso, muy complicado para transitar a una ambulancia con un paciente atrás. Bien, en la reunión de hoy, ¿qué pasó? No, en la reunión de hoy hicimos el planteo en general, lo atendieron los concejales, la verdad que estamos muy agradecidos porque nos hayan atendido, nos hayan escuchado la inquietud y planteamos la situación de los cuales ellos, bueno, manifestaron que por una cuestión del tránsito, del tumulto de gente, de que se complica porque hacer la doble mano circula mucha gente y si a eso se le agrega que estacionan de los dos lados es medio complicado, pero, y también para evitar accidentes, manifestaban que los accidentes se daban en calle Mitre, América, pero si mal no recuerdo hubo, que yo más o menos tengo razón, eso razón hubo varios accidentes, pero los últimos tres fueron ya hace más o menos, el último fue hace dos años, después que se hizo la Loma Burro que está por calle Mitre, antes de llegar a América, se dieron los accidentes y gracias a Dios no hubo más accidentes y como yo expresaba hoy en el consejo, está más propenso a tener accidentes ahora que antes cuando estaba doble mano, porque ahora nadie, o el singular de las personas o digamos muy poca gente sabe que es contramano entrando por Independencia y América, entonces tenemos más posibilidades de que haya accidente ahora que no antes cuando estaba doble mano. Bueno, ¿querés leer la nota que presentaron? No, ya te la dejo vos para que la veas. Dice, nos dirigimos a fin de solicitar por su intermedio un estudio previo de circulación vehicular del área afectada, estadísticas de accidentes producidos en la zona, si existen notas de reclamos de vecinos para dicho cambio, fundamentos por parte del director de tránsito justificando motivo y causa de dicho cambio, a continuación detallamos los puntos justificando lo solicitado, acceso ágil y rápido al hospital por la gente que hace uso, acceso rápido del personal ante una eventualidad que lo requiera, las calles alternativas para llegar al hospital son intransitables, riesgo mayor de accidentes, al no respetar semáforos en rojo, circulación en contramano por parte de la ambulancia, no justifica la infracción de tránsito que pueda ocasionar la misma, la compañía de seguro y ART de los empleados públicos del hospital no avalan dichas infracciones. Sobre eso quiero hablarte porque hubo una nota en un semanal donde salió un concejal diciendo que la ambulancia tenía prioridad poner sirena, luz y meterse en contramano. Nosotros en eso no estamos de acuerdo y no lo vamos a estar por una cuestión de que la ambulancia es el Estado y el Estado tiene que dar el ejemplo y a entrar en contramano por más sirena que tenga y tenga luces, no hace a que tenga que entrar en contramano y estamos evadiendo una regla de tránsito que es muy importante y estamos en una infracción. Entonces, aparte, más allá de eso, el seguro y la ART del Estado a nosotros no nos cubre eso, así que si van a tener un accidente, los chicos directamente se queden sin empleo porque no pueden justificar cómo puede ser que entrar en contramano. Bien, ¿algún otro dato que quieras aprovechar a contar? No, nosotros priorizamos lo que sí, hoy por hoy, que estábamos hablando con los chicos, es que la parte que pusieron Rodríguez Peña y Roque Sampaña, que está a doble mano, a nosotros se nos complica hoy por hoy entrar y salir con la ambulancia porque estacionan de los dos lados. Entonces, también es engorrosa esa situación poner una cuadra nomás doble mano pero nosotros aportamos el sentido común de la gente, de vos, o sea, de cualquiera que tenga una emergencia o una urgencia y tenga que ir al hospital, va a buscar siempre la vía más rápida. En todo caso es así, no es tan solo acá, en otro lado también. Y la vía más rápida ya la gente la tiene asumido que es por independencia de América. Entonces, eso también nosotros lo tenemos muy en cuenta, la gente que hace uso del hospital porque casualmente hoy hablando con el director decíamos, qué grande que está Crepo, ¿no? Antes éramos todos conocidos, nos conocíamos, había gente que si bien usaba el hospital no era tan a menudo, pero hoy por hoy al hospital usa mucha gente que va y viene y necesita de tener lo que es una vía libre y un ingreso rápido.